Un nuevo bloque de esta tarde de verano aquí en la pantalla de Canal 11 Ya pasó una horita, pasó ya bien, mirá el reloj, no tengo un reloj acá, pero bueno, no importa Una horita el programa se va rapidito, rapidito, rapidito Tenemos gente esperando ya, hay más invitados, tenemos de todo Pero acordate, estamos jugando por el microondas en el Whatsapp que es 554665 Dejás tus últimas tres cifras de documento Y cuántos años cumple Canal 11 y en qué fecha cumple los años Canal 11 Una fecha muy importante este año, la cantidad de años en las bodas es de plata, oro, oro es eso, sería oro, está bien Y la edad de la conductora, ahí le pegan en la edad de Miriam Ascurra, exactamente Los años que tiene Ascurra son los años que cumple Canal 11 este año en una fecha muy importante Así que mandá el Whatsapp, nombre... Ah, no cumple 70 Canal 11 No les voy a decir nada, son todos una manga de garzo Manda el Whatsapp, tres últimas cifras del documento y el nombre y está participando Y además llamá al 422-828, salís al aire y jugás con nosotros Ahora nos ponemos serio, vamos con una nota importante Para eso, para las cosas importantes y serias, está Miriam Ascurra ¿Por qué no? A ver, para, empecemos, ¿por qué nos ponemos serios? Es un tema re lindo ¿Es un tema lindo? Claudio, ¿cómo se habla? Lo callé la boca Por eso, si es un tema lindo tampoco puedo estar yo No, por supuesto, demasiada lindura toda junta Estamos hablando, siempre estamos hablando de las carreras que tiene la Universidad Nacional de Tierra del Fútbol Para los chicos que egresan Pero muchas veces nos quejamos que necesitamos capacitación, que ya estamos recibidos Y para esto está la Magíster Nancy Fernández, ¿cómo estás Nancy? Bienvenida ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, y estamos hablando de capacitación para docentes Así es Y eso es fantástico, poder tener un posgrado Sí, la Universidad tiene tres posgrados en Educación Uno es en Enseñanza de la Biología Otro en Enseñanza de la Lengua y la Literatura Y otro en Enseñanza de la Matemática Ya hace dos años que se viene dictando Y ahora, este año, abrimos una nueva corte para empezar a... Estamos ahora difundiendo en plena campaña de inscripción Perfecto Para esto, por supuesto, que ser docente ¿Necesita estar especializado, ser profesor de esta materia? ¿O solamente porque uno es docente y quiere hacer un... Mirá, no hace falta ser docente Lo que sí hace falta es tener un título de cuatro años de duración como base Por ejemplo, puede ser un biólogo, un bioquímico Por ejemplo, un médico, un bioquímico que quiera dedicarse a la docencia Podría hacer esta carrera O, por ejemplo, algún ingeniero que tenga formación en matemática Y que quiera hacer en Enseñanza de la Matemática O sea que el requisito es tener un título de grado, se dice así Bien Y luego se inscriben, ahora estamos, como te decía, en periodo de inscripción Y ahí hay un comité académico que evalúa los antecedentes de los postulantes Y establece si está en condiciones o no de ingresar al posgrado Bien ¿Este posgrado cuánto tiempo dura? Dura 18 meses Empieza ahora en abril Estamos ahora, termina la inscripción en marzo Empieza la primera materia, se cursa en el mes de abril Y termina en junio del año que viene ¿Se cursa de la misma manera que una carrera? O sea, todos los días No, no, no Se cursa, depende cuál de las tres especializaciones O en Ushuaia o en Río Grande Matemáticas se cursa en Río Grande Y se cursa una vez por mes Viernes y sábados O algunas jueves, viernes y sábados Pero es una vez por mes Bien Entonces, el periodo de inscripción es ahora Aparte de tener un curso de grado Perdón, una capacitación de grado ¿Se necesita llevar algún tipo de documentación más? Sí, tienen que presentar Bueno, la planilla de inscripción Que la pueden descargar de la página de la universidad La fotocopia del DNI, un currículum, un vitae abreviado Y el título de grado que posee Para que el comité establezca, por ejemplo Si es biólogo o si es médico, no hay dudas Pero, por ejemplo, nos preguntaba el otro día Una persona que es de comunicación social Entonces, bueno, no es de la lengua Pero está más afín al área de la enseñanza de la lengua Que de la biología, obviamente Claro Y vuelvo a hacer la pregunta Porque a mí la persona, por ejemplo Más allá de que puede ser para cualquier persona Que no sea docente Un docente también puede hacerlo Sí, sí, en realidad El docente es el público destinatario Más afín a estas carreras Porque, de alguna manera Hace falta tener cierto conocimiento básico O previo Para luego poder desarrollar los módulos O sea, los profesores ya arrancan Suponiendo que hay ciertos saberes Que ya se saben Entonces, es como que hay que tener ya una formación previa ¿Y en qué los beneficia estos? Ya, por supuesto, un ingeniero Todos ya estamos hablando Pueden comenzar la clase Porque hay un montón de otras materias Que los van a avalar para esto Pero para un docente Que uno se está mirando Y dice Bueno, a mí me gusta más la matemática Me siento más Ha llegado o lengua o biología ¿En qué lo beneficia el docente? Bueno, en realidad lo beneficia En que va a tener mayor formación En cómo enseñar Cómo armar sus clases Lo va a introducir En lo que es el ámbito De la investigación educativa Y va a tener más oportunidades Por ejemplo, para trabajar en el nivel superior En los IPs, en los CENT Incluso con ese título de posgrado Puede acceder a un concurso en la universidad Por ejemplo O sea, que es una amplitud importante Y además, como es una carrera nacional Que está acreditada por el organismo Que nos fiscaliza Digamos que es la CONEAU Es un título que tiene validez En cualquier parte del país O sea, si este docente decide mañana Trasladarse a otra provincia Ese es un título de una universidad nacional Por ejemplo, es un título con mucha validez Claro Nancy, te hago una pregunta ¿Se está hablando O se está evaluando Abrir más posgrados para otras materias? Estamos, ahora precisamente estamos Más que posgrados Estamos pensando en carreras de grado Desde el Instituto de Educación y Conocimiento Y estamos trabajando sobre una carrera Una posible licenciatura en gestión educativa También para, digamos Esto fue en una conversación Que se llevó adelante con el Ministerio de Educación Como para colaborar en el fortalecimiento De la formación de los equipos directivos De las instituciones de primaria De jardín de secundaria Así que estamos, bueno Trabajando en el diseño de esa carrera Que pronto esperamos poder ya hacer la oferta Claro, el instituto en el que estás coordinando Es un instituto pilar Porque justamente es el que tiene que ver con la docencia Exactamente Me imagino que es el que está Permanentemente buscando Qué se puede hacer para mejorar la carrera de la provincia Claro, todas las carreras que nosotros pensamos Tienen que ver con cómo aportar en la mejora del sistema educativo Entonces, bueno, de alguna manera vamos viendo Digo, porque hacer una carrera a veces no es fácil Lleva mucho tiempo, mucho trámite Y bueno, sabemos que ahora en el contexto nacional Están un poco trabadas las cuestiones que tienen que ver con presupuesto Entonces, de alguna manera No es tan sencillo No es de un día para el otro Pero esperamos a lograr en este año ya poder terminarla Nancy, te pregunto Como ya más allá de tu grado Que es un magíster Que la verdad está un poco más arriba ya de todos los grados Que uno puede comúnmente acceder ¿Cómo ves esta posibilidad? O este pedido que en Capital Federal, por ejemplo Se le está obligando a capacitarse nuevamente a todos los docentes Mira, la capacitación de los docentes es una demanda Desde los sindicatos, desde los gobiernos, histórica Lo importante es que como derecho del trabajador docente Cuando un Estado fomenta que esa formación sea En servicios, en su horario de trabajo Y además de calidad Y que el Estado sea el responsable Porque de hecho, según la Ley Nacional de Educación Es el Estado el que debe garantizar la formación continua de los docentes Yo lo veo bien, me parece bien Lo que por ahí tendríamos que discutir es Sobre qué es la capacitación O de qué tema va a ser la capacitación Pero como estrategia política Es algo, es una obligación indelegable del Estado Y bueno, acá la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Ha dado un paso antes Y tiene esta capacitación es posgrado Que repitamos entonces ¿Hasta cuándo está? Estamos desde enero escribiendo hasta el 10 de marzo Tienen que entregar una carpetita Con el formulario que lo bajan de la página web de la universidad Con el currículum Con el título, fotocopia Pueden llevar el original y ahí lo entregan en ONAS 450 En mesa de entradas Ah, perfecto Presentan original y copia Y en mesa de entradas le certifican que es copia fiel Bien Y la fotocopia del DNI Y bueno, con eso Luego esto va al comité académico Que es el que hace las evaluaciones Cuando se le notifica al postulante que fue aceptado Recién ahí paga la matrícula Y luego el costo de la especialización Porque esto tenía que decirte Los posgrados en general son pagos Lamentablemente El costo de la especialización es de 1.600 pesos por mes O sea, son 18 cuotas de 1.600 pesos Pero estamos también la semana que viene Estamos terminando de ajustar el reglamento Para poder hacer una convocatoria de becas de posgrado Bien Porque una de las cosas que vamos a ofrecer desde el instituto Es becas parciales y becas totales Ah, eso está muy bueno Sí Eso está muy bueno Porque ya que está la posibilidad de una universidad nacional De que pueda dar estos posgrados Poder colaborar Porque hay muchos presupuestos Hay muchos que no van a poder acceder Claro, por eso hay muchas preguntas al respecto Por eso, digamos Yo estimulo a que se inscriban igual Que se postulen Porque eso no tiene ningún costo Y después vamos a Las personas que se inscribieron y fueron aceptadas Se pueden postular a becas parciales y becas totales Y bueno, en ese caso entonces Sería gratuita para que se acceda a una beca O el 50% Bárbaro Entonces, por las dudas Porque yo cuando hay algo que no me queda claro Vuelvo a preguntar Tranquila Con el título original y la fotocopia En ONAS certifican que es copia válida Que es copia fiel Y después lo llevan a Hipólito y Gus No, no, no Lo dejan todo ahí Todo ahí Todo en ONAS Todo la carpetita ahí o en folio Dejan todo ahí Perfecto Sí, porque la inscripción Se llama prescripción En los posgrados Se realiza generalmente se hace así Una vez que el comité académico Se expide y se expide y emite la nómina de los aceptados Ahí se les notifica a los postulantes Y ahí sí tienen que ir a ir a ir y oyen Y hacer el trámite de inscripción Como cualquier alumno Bárbara Bueno, Nancy, mil gracias Bueno, gracias por hacernos Un placer Ayudarnos a difundir esto Muchísimas gracias Es un placer Y nosotros ahora Seguimos con la incultura de Claudio Tal cual Venga para acá Cero cultura Ese soy yo Aquí estamos ¿Algo? ¿Le digo si le digo al director Que me muestre la ventana? ¿Un toque no? Que me muestre una ventana de la ciudad Ve cómo está a esta hora de la tarde La ciudad de Ushuaia Me puedo dar vuelta Para ver cómo está la ventana Ahí está Me va a tirar a la ventana Ya va a volver Ya viene Ya viene la imagen Ahí está Sigue igual, ¿eh? Está un poquito más movido El temita de la bahía No está tan Debe haber un poco de viento A esta hora de la tarde Bueno, ya que hay viento Que empiecen a llamar ¿No te parece? Pero está lindo Está lindo Puedo hacer que se larga a llover Así la gente se mete adentro Y mira la tele Claro A ver, vamos a hacer una cosa 422-828 Te comunicas ya Y te ganás un premio de Juventa Si ganás Muy bien Si ganás Te ganás un premio de Juventa Instantáneo Tenés que llamar Jugar, ganar Participar con nosotros Y además No te olvides Que aparte de ganarte El regalo de Juventa Vas a participar el viernes Aquí en vivo Tenemos premios de Atlántico Sur Tenemos Mediodía de España Y de Aracur Tenemos lentes Para mañana Para el viernes Escuchá cuando va Escuchame cuando estoy hablando Pone el canal 11 Pone el canal 11 ¿Vos entendés que para mí es jueves? Pues sí, para vos Puede ser hoy Puede ser un gran día Ay, Terrata acaba Terrata acaba de plantar bandera Olvídate Después de esto Si no plantó bandera Luis Miguel Después de escucharte a vos Luis Miguel Con el ocho borra Sabes que estaba acá Acuérdate Llamás ya 421-828 Salís al aire Y te ganás un regalo de Juventa Si ganás acá el juego Obviamente Y participás el viernes Por los regalos de Atlántico Sur De Aracur El mediodía En el Aracur ¿Qué más tenemos? ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? Atlántico Sur Dieguito Óptica Social José Fina Está Pestilo Toda la calle Rosa ¿Cuándo tenemos de vuelta a HC? Es genial El viernes que viene Claro Para el viernes 24 Preparate porque HC Te da unos regalos increíbles Impresionante Así que si no participás ¿Sabés qué? Te la perdés Muy bien Como dijo mi compañera Te adjudicamos Te esperamos El primer llamado que salga Vamos a ir a un corte ahora Con un clip musical Chamás al 421-828 Nos esperás un ratito Y cuando volvemos jugás Y quien te dice Te ganás instantáneamente Un regalo de Juventa Corte Con clip musical Y enseguida volvemos con más Esta tarde de verano ¿Te parece? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Bye De mi Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Hacemos la bien Tranquila Que queso de olvidar amores Con los tragos fuertes De noche funciona Todos somos fanáticos En lo prohibido Con los simbolachamos Frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente